El pez Andrés. Texto de Eva María Sánchez. Ilustraciones Iván Arguedas. Trotacuentos. Érase una vez un pez que se llamaba Andrés. Vivía solo en su pecera, encima de la nevera. Si lo mirabas de frente, huía de repente. Si lo mirabas de lado, nadaba espantado. Un día se entretenía haciendo una gran burbuja, cuando a través del cristal vio una cara de bruja. ¡Anda! Pero si es Maruja, la portera, que mete la mano en la pecera, lo agarra de las agallas y casi le borra las rayas. ¡Ay, qué sofoco! Y esto es poco. Lo peor vino después, cuando al pobrecito Andrés, Maruja, la portera, lo sacó de su pecera y como no tiene pulmones, le daban fuertes tiritones. Andrés, casi sin aliento, comenzó su testamento. A mi hermana, la rana, le dejo mi cama, a mi primo, el pez espada, le dejaré mi almohada, a mis amigos delfines, un par de patines y a la estrella de mar. Pero, como me cae tan mal, no le dejaré ni un real. Mas no hizo falta testamento, pues en el peor momento estuvo dentro de un acuario de cristal en el interior del cual vivía una fauna marina que era una cosa divina. Estaba la tortuga aurora, que escondía la cabeza a la más mínima queja. El pulpo ataulfo era el rey del acuario. Con sus ocho tentáculos montaba espectáculos. Y era un gran bailarín, aun siendo chiquitín. Y una banda de quisquillas jugaba hacerle cosquillas. Pero Andrés, que era un novato, pasó algún que otro mal rato, hasta que conoció a su amada, la más bella, Carpa Dorada. Fue tras su cola agitada, con tanta gracia y salero, que enamoraba hasta un mero. Y Andrés, que era muy lanzado, pidió a la carpa coqueta que le cogiese una aleta. Lo que sería para un humano, cogerse de la mano. Después, la invitó a un gusano. ¡Oh! ¡Qué manjar tan exquisito! Comentó con voz de pito. Y así, Andrés, el pececillo, dejó de estar solitario. Se acomodó al nuevo acuario y tuvo tanta familia que parecía un rosario. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.